Durísima advertencia del gobernador Gustavo Valdés a los altos mandos de la policía esta mañana. En una reunión a puertas cerradas en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, aseguran que les miró a los ojos a cada uno de los oficiales superiores y les dijo claramente que si alguien de los presentes estaba ligado a algún delito, como por ejemplo el narcotráfico, que se vaya de la fuerza antes que él se entere. Les preguntó si había un plan de seguridad, pero nadie contestaba nada. También quienes eran los que juntaron dinero para pagarle los honorarios al abogado del comisario Walter Maciel, actualmente detenido por el caso Luan. Según el penalista Miguel Ángel Pierres que lo atiende, lo solventaban camaradas de Maciel. Además, indagó a si estaban funcionando todas las patrullas en la capital. Valdés les detalló que a veces anda de noche por las calles de la ciudad y no ve ningún móvil circulando. Aseguran que jamás en la historia de Corrientes, un primer mandatario concretó una reprimenda tan severa a los altos cuadros policiales. No pocos se sintieron incómodos, más cuando exigió que hay que investigar y dilucidar los casos delictivos y que a partir de esta semana no quiere altos índices de inseguridad en la provincia. Después se reunió a solas con los comisarios generales. El violento sacudón que el gobernador Valdés tuvo un efecto positivo desde la madrugada de este martes. Los jefes ya sabían que venía pesada la mano y en las últimas horas adelantaron los procedimientos. Se intensificaron los operativos de control en las zonas urbanas, rurales, así como en rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales con el objetivo de marcar mayor presencia. Desde la jefatura comunicaron que este tipo de actividades van a continuar en los próximos días. Sencillamente los muchachos se pusieron a laburar, tanto que trabajaron las distintas unidades especiales como las regionales en todo el territorio provincial. En declaraciones a la prensa local, Valdés no descartó más cambios en la policía. Además subrayó que se presentará un nuevo plan de seguridad para reforzarla en toda la provincia. Un dato no menor anunció que Asuntos Internos va a estar en el Ministerio de Seguridad. Están preparando los protocolos para trabajar, detalló. La purga puede continuar. Según se supo, se afinaría más la punta lápiz sobre los legajos de cada hombre de la fuerza y determinar si estaría en condiciones de continuar siendo policía.